Los Ángeles Sonideros Y nos vamos con una bachata corta venas Para que lo bachatee el famoso, indestructible Johnny Ríos Y toda la organización Los Indestructibles del Sabor En Baltimore, Mérida Dolor de amor Tu adiós me dio Y también me mató En mí La ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor Un mal de amor Un mal de amor Esto es lo nuevo de Publicidad de Cielo Luna La organización Villanas del Sabor En Guerrero Adiós Adiós Amor Adiós 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 Para que lo baile, Jonathan Salinas El que mueve los éxitos en Tecamachalco, Puebla, México